Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Pedro, tranzona nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un concepto súper interesante. La importancia de la intensidad, la intensidad y las ganas inteligentes. Intención, intensidad con ganas inteligentes. Vienen amarrados una con la otra. ¿A qué me refiero? En un momento clave del tenista, cuando ya va mejorando, va cogiendo su ritmito, la bola le está empezando a correr un poquito más, sigue los videos de Pedro Tranzona y está mejorando algo por ahí, esperemos. Llega un momento que ya necesitan otras herramientas que van mucho más allá de solamente pegar a la bolita. Y este es uno de estos conceptos. Es importantísimo que un jugador de competencia no deje de lado esto que les voy a mencionar ahora. Principalmente la intensidad con la que juegue uno en el tenis tiene que mantener cierta intensidad. El mantenerse pasivo, imagínense que pasivo es Federer y miren cómo se mueve, ¿no? Considerado pasivo dentro del tenis. No es un jugador tan intenso como Nadal. Pero si Federer es el pasivo, imagínense cómo serán los intensos, ¿no? Porque igual se mueve Federer. No pareciera que se moviera mucho, pero es súper. No lo ves llegar a una bola complicada por lo bien que se mueve. Entonces uno no puede dejar de lado la intensidad con la que se mueve. Pero tampoco puede dejar de lado la intención con la que va a jugar. Son dos cosas que tienen que estar una en cada bolsillo. ¿Y a qué me refiero? Yo puedo ser muy intenso, pero jugando como loquito... ¡Ah! 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 No me sirve de nada. Es intenso, pero con una clara intención de lo que yo quiero hacer con la pelota. Que puede ser, por ejemplo, en esta voy a ponerle mi intensidad. No voy a bajar, voy a estar del 1 al 10 en 8 o 9, bien arriba en intensidad. Pero mi intención clara va a ser no pegarle más arriba de 6-7. O sea, yo estoy siendo muy intenso de movilidad. ¡Ah! Pero mi velocidad va a ser 6-7 o 7-8 y no voy a fallarla. Voy a jugar con mucha altura, mucho spin, pesado para minimizar mis riesgos. Entonces estoy siendo muy intenso y todo lo voy a jugar cruzado. Ya para ser más específico, voy a jugarle... ¡Ah! Voy cruzado. Me corro de invertida. ¡Ah! Voy cruzado. Voy para acá. ¡Ah! Voy muy cruzado. ¡Ah! Voy con altura. ¡Ah! No fallo ninguna. Entonces mi intención clara en esta es que no voy a fallar. Voy a jugar cruzado con mucha altura, mucho spin para minimizar mis riesgos. Puedo seguir igual intenso, pero en esta voy a decir voy a variarle toda. No voy a pegar dos bolas iguales. Esa es mi intención, la cual yo quiero hacer ahora. Voy a ir... ¡Spin! ¡Ah! Lo acelero un poquito. ¡Ah! Le hago un slice. ¡Ah! Le juego una bola alta. ¡Ah! Mi intensidad no cambia, pero mi intención varía. La cosa es que yo tenga claro qué es lo que yo quiero hacer. No que me lo inventen a mitad del camino. ¿Ok? Última intención voy para que lo tengan clara. En esta yo voy igual intenso. No voy a bajar la intensidad, pero mi intención va a ser cogerla toda subiendo. No voy a pegarle tan fuerte, pero quiero coger todas cerca a la línea de fondo y con encima mi cuerpo hacia adelante. Entonces voy a cogerla en lo posible, tocar la línea de fondo o estar delante y meterme. ¡Ah! Las dos cosas. ¡Ah! ¡Ah! Todas mis pelotas. O toco la línea o termino delante de la línea y mi cuerpo que vaya hacia adelante. Esa es mi intención en esta. Ustedes eligen y elíjanlo con su entrenador o entrenen todas para ir practicando a ver con cuál en este partido te va a funcionar. En este me va a funcionar más coger la bola subiendo, en este no fallar, en este variar. Tú eliges. Pero ahora, esto viene muy de la mano, con las ganas. Esto es muy para los juniors, que me pasa muy seguido. Este chico que ya está empezando a salir las cosas, está entusiasmado porque su tenis va mejorando y de repente se molesta y le pone muchas ganas. Pero es un, como decimos acá en el Perú, no sé si lo digan también en Sudamérica, un mono con metralleta. Es una cosa intensa, pero es disparando para todos lados. Hay que ponerle ganas, sí. Hay que serle intenso, sí. Definitivamente tiene que tener una intención, sí. Pero tienen que ser ganas inteligentes. No ganas por ponerle ganas. Y parte de tener una buena intención y una buena intensidad es que sea, se utilice la inteligencia. Y no sean ganas nomás por ponerle ganas y que seas un loquito, pero le estoy corriendo, estoy corriendo todo, le estoy poniendo ganas. Nadie te lo puede criticar. Si me estás escuchando, tú junior sobre todo, nadie te puede criticar que no le estás poniendo ganas. Pero tienes que ponerle ganas inteligentes. No solamente pegarle como un loquito de lado a lado. Y ahí es donde tu intención tiene que estar muy clara de acuerdo a lo que tú necesitas. Si tu entrenador te ha dicho que tienes que meter más bolas, bueno, ahí está la inteligencia. Ah, entonces, ¿cómo le pongo más? ¿Cómo meto más pelotas? ¿Más alta o más baja sobre la net? Más alta. ¿Con espino plano? Más spin. ¿Más cruzado o más paralelo? Más cruzado. ¿Máxima velocidad o velocidad 7-8? Mejor velocidad 7-8. A ver si te identificas con esto. Yo lo llamo los cuatro riesgos. Si tú vas a ir plano, rasante, a la línea, máxima potencia, no te quejes. Porque eso va a entrar una de dos, que las chicas te van a dar su teléfono al día siguiente. Qué espectacular. No, punto. Lo máximo. Qué lindo juego. Sí, pero perdiste el partido. Porque partidos no se ganan con eso. Los partidos se ganan fallando menos, siendo más consecutivos, jugando con margen, eligiendo bien el momento para atacar, para ser más efectivo. Y ahí ganas partidos. Entonces, para resumir, ten clara tu nivel de intensidad, que ya hemos visto los grados de intensidad con los que cada uno se debe encontrar. Tener una intención clara con ganas inteligentes. Amigos, espero que les haya servido. Los juniors, coméntenme si les ha funcionado. Y a los entrenadores, compártelo con sus alumnos. Muchas gracias. Pedro, otra zona para Tenisholic. No se olviden de suscribirse y estar atentos a novedades. Chau, chau. ¡Gracias! Gracias por ver el video.